Pastrana, al expresidente Pastrana, y ahora me explica bien cómo es eso de lo de Zuluaga, que cree que Santos sí y Zuluaga no. No, 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 que no tengo los elementos de juicio, los tuviera sería el primero en decir que sí. Déjeme saludar al expresidente Andrés Pastrana, expresidente, bienvenido a la W. Vicky, muchas gracias, Pacho, buenas tardes. Buenas tardes, presidente, y lo felicito, que se hace una labor muy, muy, muy buena de oposición. Acaba de decir que usted es que está resucitando, imagínese. Bueno, con decirle que está trinando mejor que el hermano, que Juan Carlos. Eso es difícil, eso es difícil. Oiga, expresidente Pastrana, ayer a propósito de trinos, a propósito de trinos, usted emite un trino sobre el cual me gustaría conversarle. Y es que usted ayer lanzó una pregunta en su Twitter donde dice lo siguiente. Doctor Roberto Prieto, ¿se reunió usted con el candidato Juan Manuel Santos y directivo de Odebrecht en Casa Medina durante la campaña? Entonces yo dije, si le está preguntando es porque sabe, ¿por qué no nos cuenta? No, la verdad que yo quiero, porque es que eso es lo que se rumora desde hace mucho tiempo. Y qué curioso, y que descubrí la foto de Casa Medina, usted la vio, Vicky, que creo que el tiempo hoy también está publica. Ahí vi la foto, sí, que se ve como en una mesa, como maticas alrededor y tal. No, 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 se ve el logotipo de Casa Medina atrás, es curioso. Entonces no he visto nada. Cuatro días antes de las elecciones, cuando yo le entrego los cassettes al presidente Gaviria, y yo le digo, hoy Vicky hay que explicar, es un cassette, ¿no es cierto? Porque hoy los jóvenes no saben que es un cassette. Cuando yo entrego las pruebas de que había entrado la plata del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, como no existían los Twitter y las redes sociales, yo lo que hago es que le pregunto en una carta a Samper. Se dice, inclusive yo me incrimino, dice que en nuestras campañas hay recursos del narcotráfico. Si en la campaña mía, en la campaña de Andrés Pastrana, encuentran un peso del narcotráfico, yo renuncio a la presidencia. Doctor Samper, diga usted lo mismo, nunca contestó. El 4 de febrero yo le hago una pregunta al presidente de Santos, Juan Manuel Santos. Entonces, usted nos puede garantizar a los colombianos que en su campaña y en su fundación, ojo Vicky, que aquí es muy importante, porque muchos de los parlamentarios de la unidad nacional... ¿Habla usted de buen gobierno? ¿De la fundación buen gobierno? De buen gobierno, porque muchos de los parlamentarios que están en mermelados, la mermelada salió, según ellos, de la fundación buen gobierno para la campaña de Santos presidente. Entonces, ¿qué bueno sería? Y yo creo que en esto los colombianos tiene que haber mucha transparencia en que el presidente le muestre al país quiénes financian su fundación. Porque, ¿qué tal que haya contratistas del Estado ahí? Eso sería muy grave. Entonces, por eso es muy importante que el país conozca quién y cómo están aportando a la fundación buen gobierno y si para la última campaña del presidente Santos salieron o no recursos de la fundación buen gobierno. Ah, pero déjeme volver entonces a Casa Medina. ¿Qué pasó en esa supuesta reunión de Roberto Prieto, Juan Manuel Santos y el señor presidente de Odebrecht? ¿En Casa Medina? ¿Durante la campaña? Dijo un directivo. Un directivo durante la campaña o no sé si a posteriori. Porque aquí también el otro tema que es muy complicado es que dicen que buena parte de la plata que entró a la campaña el presidente Santos, como le digo, estos son sus posiciones y por eso es bueno preguntarle al doctor Prieto, que la plata entró después de las elecciones para cubrir precisamente gastos de la campaña al final cuando caen esos huecos en las campañas electorales. Pero aquí hay dos temas que yo quiero hacer. Primero, y yo quiero decirle al señor fiscal porque viendo hoy el fiscal dice que esto es un tema del Consejo Nacional Electoral Administrativo. No, este es un tema penal. Aquí no hay un tema administrativo. El fiscal no puede desmontarse de este hecho porque al final va a llegar a ser un tema penal. Segundo, si efectivamente entraron esos recursos a la campaña del doctor Juan Manuel Santos como candidato a la presidencia de la República, si entran esos recursos y él en la contabilidad no los puso para dárselos al Consejo Nacional Electoral, hay un delito, porque estaban escondiendo unos recursos para evitar pasarse precisamente de los topes electorales. Entonces, el delito existe. Y el delito aquí, también un poco, Vicky, porque a mí me llamó la atención el desmonte del vicepresidente Vargas. Cuando uno elige a un candidato es una fórmula. ¿La fórmula quién era? La fórmula fue Juan Manuel Santos y Germán Vargas. ¿Pero se acuerda que a Humberto de la Calle no le pasó nada cuando pasó el proceso 8000? Nada, porque él no fue capaz de renunciar en su momento. Después renuncia y pide la embajada, que ese es otro tema. Pero pregúntele al doctor Humberto de la Calle, cuando todo el mundo ya sabía... Por eso, pero judicialmente no tuvo ningún compromiso, es lo que le quiero decir. Pero es que es la campaña, es que aquí hay... Esta es la campaña, la campaña responde en los dos. O sea, ¿usted cree que Germán Vargas, entonces le voy a preguntar claramente, expresidente Pastrana, ¿usted cree que Santos sí sabía la entrada del millón de dólares de Odebrecht a la campaña? ¿Y que Germán Vargas también sabía? A ver, Vicky. Después de que yo hago las denuncias en el año 94, todo el mundo comenzó a cuidarse de dónde provenían los recursos. Porque muchos de estos recursos provenían del narcotráfico. Después de la campaña en el 94, la gente asumió ya que había que cuidarse. ¿Usted cree, Vicky, que le van a regalar a usted 2.500 millones de pesos si usted no sabe de dónde viene? O sea, ¿usted cree que Santos y Vargas sí sabían? Es que el tesorero tiene que informarle al presidente. Pero contésteme la pregunta, expresidente Pastrana. ¿Cree que Santos y Vargas sabían de la entrada de plata de Odebrecht? ¿Sí? Yo creo que sí, porque es que a un candidato presidencial, por lo menos en mi campaña, y yo espero que Santos hubiera sido tan dirigente, todas las grandes, todas las grandes donaciones tenían que pasar por el candidato. Segundo, una donación de un millón de dólares, por lo menos usted le gasta un desayuno. Por lo menos. Eso no es un tinto. En Casa Medina. En Casa Medina. No sé en dónde, pero por lo menos, yo recuerdo que cuando habían donaciones grandes, siempre decía, oiga, candidato, pero tercero, aquí hay un tema muy complicado, es que es una donación internacional que está prohibida por la ley y la Constitución. Usted no puede recibir dineros del extranjero, ni de gobiernos, ni del extranjero. Por lo tanto, ahí hay un tema muy complicado. Hay otro tema penal ahí. Y cuarto, yo acabo de oír un poco lo que dice Pacho. Sí. Y que es la verdad. Es que toda la información sale de los americanos. ¿Por qué? Porque Odebrecht confesó. Por lo tanto, va a salir más información sobre este tema. Y quinto, hay hechos ya posteriores a la campaña electoral que han demostrado que se benefició a Odebrecht. Está precisamente la transversal que da el puerto de la familia Parodi, ¿cierto? En un avendo de 900 millones para construir una transversal cuando era una troncala. Pues, expresidente Pastrana, le agradecemos por estar con nosotros en la W este mediodía. A ustedes, muchas gracias. Una feliz tarde. Son las 12 del día, 33 minutos.